de las celebraciones por el Día del Bombero, 54 miembros de esa institución fueron condecorados por su labor y años de servicio. Además, han recibido tres unidades contra incendios donadas por la Embajada de Japón. Tres camiones de incendios completamente repotenciados en óptimas condiciones de funcionamiento donados por municipalidades de Japón a través de la operación de bomberos de Japón. También estamos presentando 125 bombas de mochilas que son para incendios forestales, lo cual vendrán a facilitar precisamente el trabajo de nuestros bomberos cuando tenemos que acudir a las diferentes áreas protegidas o forestales de nuestro país. Esos son con esfuerzos propios.